Soy Juan Antonio Lleres Molina, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural en la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta lección, siguiendo el contenido de la anterior, vamos a entrar en un concepto importantísimo, básico en la química, como es el de sustancia pura. En la lección anterior, habíamos llegado a establecer dicho concepto como el material más sencillo que podíamos obtener mediante separaciones basadas en cambios físicos. Bien, pues, en esta, profundizaremos en el concepto de sustancia pura como material que tiene un conjunto de propiedades características definidas en unas condiciones determinadas de presión y temperatura. Distinguiremos posteriormente los conceptos de sustancia pura y elemento, basándonos en la conservación en los cambios físicos y químicos, respectivamente. El concepto de elemento será absolutamente esencial en la comprensión de los cambios químicos y, posteriormente, también en la comprensión de la estructura de la materia. Para lograr estos objetivos, vamos a desarrollar los siguientes aspectos. En principio, entraremos en el estudio del agua. Nos basaremos en el agua como ejemplo de sustancia pura por sus propiedades tan singulares y por la gran importancia que tiene en la naturaleza y en nuestra vida. De hecho, estudiaremos el ciclo del agua en la naturaleza como conjunto de cambios físicos, pero después veremos también que el agua, en los cambios químicos, puede descomponerse en materiales más sencillos. Concretamente, se puede obtener hidrógeno y oxígeno que, como veremos, serán sustancias simples. Después, precisamente partiendo del concepto de sustancia simple, estudiaremos el concepto de elemento químico, donde nos basaremos también en un ejemplo extraordinariamente importante desde el punto de vista de la vida y también de la tecnología, de la sociedad actual, como es el carbono. El ciclo del carbono a la naturaleza va a ilustrar muy bien lo que es el cambio químico, ya que, en definitiva, no es más que un conjunto de cambios químicos. Y ello nos llevará, por último ya, a establecer una distinción que es importante y muchas veces no suficientemente reconocida, como es la diferencia entre sustancia simple y elemento químico. Bien, el agua es la clave de nuestra vida en el planeta Tierra, es decir, realmente, además de que nuestro mundo está básicamente formado por agua, los seres vivos lo estamos también y, desde el punto de vista social y económico, todos sabemos muy bien el impacto que tiene el consumo y la utilización del agua. Bien, el agua tiene una serie de propiedades que realmente son bastante excepcionales. Sabemos que el agua, el agua pura, tiene una temperatura de ebullición a la presión atmosférica de 100 grados centígrados, una temperatura de fusión de 0 grados centígrados, son precisamente los fenómenos físicos que sirven para establecer la escala Celsius o centígrada, y también su densidad a 4 grados centígrados es un gramo por centímetro cúbico. Estas propiedades excepcionales del agua son extraordinariamente importantes desde el punto de vista de la vida. El hecho de que el agua tenga su máxima densidad a 4 grados en estado líquido hace que, precisamente, en los lagos y ríos sea el hielo el que quede en la superficie, dejando agua líquida en las zonas inferiores, donde puede desarrollarse la vida, aunque en la atmósfera haya temperaturas de muchos grados bajo cero. Estos ejemplos son muy ilustrativos. La pesca en lagos y mares helados a través de un agujero practicado en el hielo. La diferencia de densidad entre el agua líquida y el hielo también queda claramente ilustrada aquí, viendo un iceberg, como la parte que queda en el exterior es relativamente pequeña con respecto a todo su volumen y como todo él está flotando en el agua del mar. Bien, en la naturaleza, el ciclo del agua es muy interesante y decisivo para nuestra vida y también, por supuesto, para nuestra economía. Vamos a ver, en el mar, el agua se evapora, forma nubes, esas nubes generan precipitaciones de lluvia o nieve que forman ríos y esos ríos, escribiendo, por supuesto, el ciclo de una manera muy simple, esos ríos desembocan en el mar donde el agua vuelve a evaporarse y va repitiéndose indefinidamente el ciclo. Sin embargo, hay fenómenos donde el agua sí se descompone en materiales muy sencillos. Hay uno muy conocido que es la electrolisis. Cuando nosotros aplicamos corriente continua a través de dos conductores, podrían ser, por ejemplo, estos lápices de grafito, donde el grafito es un buen conductor de la electricidad, y vemos que en cada electrodo se obtiene un gas, hidrógeno y oxígeno. Gases, sustancias en definitiva, que tienen unas propiedades características completamente distintas de las del agua. Hemos obtenido sustancias nuevas con propiedades características diferentes y esa es la clave de un cambio químico. Esas sustancias, mediante cambios químicos, ya no vamos a poder descomponerlas en materiales más sencillos. Eso nos dará pie, a continuación, a definir precisamente el concepto químico, el concepto de elemento químico, como aquello que es capaz de conservarse a través de los cambios químicos. Comentar también que las reacciones químicas necesitamos expresarlas y hay una forma de expresión reconocida, generalizada, que es la ecuación química y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo este cambio químico está representado mediante esta ecuación. Bien, pues precisamente el ejemplo de elemento químico de aquello que, en principio, sabemos que se conservan los cambios químicos, ese ejemplo va a ser el carbono. El carbono es un elemento esencial en la naturaleza y en la tecnología. Pensemos, en definitiva, que toda nuestra alimentación, todos los principios inmediatos de nuestra alimentación están basados en el elemento carbono. Las plantas, a partir del CO2 atmosférico, sintetizan los materiales que, en definitiva, van a ser directa o indirectamente nuestros alimentos. Luego, también, en la tecnología, en la sociedad actual, las sustancias formadas por carbono son importantísimas. Disolventes como la acetona o el etanol. Minerales, también, como la calcita, el carbonato de calcio, el mármol de nuestras construcciones, en definitiva, es carbonato de calcio. También el azúcar, la sacarosa, es un compuesto de carbono. Y la seda, también, la seda es una fibra natural formada por proteínas que, en definitiva, son compuestos de carbono. Pero es que en la tecnología tenemos, en nuestra vida cotidiana, en la industria, muchísimos ejemplos de sustancias basadas en el elemento carbono. Desde los plásticos o polímeros, que utilizamos en los envases, y en innumerables usos, al nylon, el Kevlar. El Kevlar es un material similar, en su estructura, al nylon, que sabemos que tiene unas propiedades absolutamente importantísimas. Es mucho más ligero que el acero y más resistente. Y, no digamos, la fibra de carbono, tan utilizada actualmente en muchísimas aplicaciones, precisamente, también, por su resistencia y su ligereza, por ejemplo, en carrocerías de automóvil. En definitiva, si analizamos, de una manera sencilla, el ciclo del carbono en la naturaleza, podemos ver que, en definitiva, proviene del carbono presente en el CO2 atmosférico, que, a través de la fotosíntesis, da lugar a hidratos de carbono, que, a través de una serie de cadenas tróficas, sirven de alimento a animales, a las personas. Nosotros nos alimentamos directamente de los vegetales, o, indirectamente, a través de la carne, por ejemplo. Y, también, ese CO2 está volviendo, a través de la atmósfera, a través de la respiración, o, también, a través de fenómenos de descomposición, y, a través, también, de la combustión, de esos materiales, que, en su momento, fueron generados, a través de la fotosíntesis. No olvidemos, en definitiva, que los combustibles fósiles, también, provienen de materiales, que, hace muchos millones de años, fueron generados, a través de la fotosíntesis. De esa manera, el ciclo se completa, pero, fijémonos, que, en ese ciclo, las sustancias que aparecen, son diferentes. No tiene nada que ver, un hidrato de carbono, en cuanto a sus propiedades características, con el CO2, ni una proteína. Lo que se conserva, es, la presencia del elemento carbono. Veremos, pues, que, el elemento químico, concretamente, en este caso, el carbono, lo hemos podido definir, a través de, la conservación, en un ciclo, de cambios químicos. Luego, también, hay sustancias, donde, solamente tenemos carbono, donde, no podemos, descomponerlas, en materiales, más sencillos, ni siquiera, mediante cambios químicos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el grafito del diamante. Son sustancias diferentes, porque tienen propiedades, evidentemente, muy diferentes, pero, solamente existe en ellas, el elemento carbono. Veremos, en lecciones posteriores, como, la base de esto está, en la teoría atómica, de la materia, donde, en definitiva, el elemento químico, va a significar, un tipo, de átomo. Aquí, de momento, vamos a quedarnos, en la distinción, entre, sustancias simples, y compuestas, como modo, de clasificar, las sustancias puras. Las simples, serán aquellas, formadas, por un solo elemento, no se pueden, descomponer, en nada más sencillo, mediante cambios químicos, mientras que, las compuestas, están formadas, por diferentes elementos, y, si se podrán, descomponer, en materiales más sencillos, mediante reacciones químicas. En definitiva, en esta lección, hemos visto, el agua, como un ejemplo, muy característico, de sustancia pura. Hemos visto, que las sustancias puras, se conservan, a través de los cambios físicos, pero que pueden, transformarse, en otras distintas, en los cambios químicos. Después, hemos estudiado, el carbono, como ejemplo, del elemento químico. Forma parte, de muchísimas sustancias, diferentes, pero se conserva, a través de los cambios químicos. Está presente, de algún modo, en todas esas sustancias. Y, por último, hemos visto también, como hay sustancias puras, formadas, por un solo elemento, sustancias simples, diamante y grafito, eran sustancias simples, formadas, por el elemento carbono, y también, sustancias, formadas, por más de un elemento, como el agua, sustancias compuestas, que estaban formadas, por los elementos hidrógeno y oxígeno.